a esperar los resultados, con un grupo de compañeras y de compañeros, esperaremos ahí y después nos iremos de vuelta al Frente Amplio. ¿Qué cambió de aquella votación cuando era precandidata a la presidencia y hoy es candidata a la intendencia? ¿Cambió en algo? ¿Yo? Sí, yo aprendí muchísimo. La verdad que he aprendido mucho, me han enseñado mucho, todos los que me han hablado me han enseñado muchísimo, pero muchísimo, porque cada vez que me han planteado un anhelo, un problema, también me traen una solución, me han enseñado todo el tiempo y de alguna forma uno va madurando cada vez más la importancia de la democracia y de la política. No he hecho otra cosa que aprender y tengo un profundo agradecimiento con todos los que han formado parte de este camino conmigo, ¿verdad? Creo que el Frente Amplio, una vez más, llevó adelante una campaña unitaria. Creo que tenemos en el correr de dos meses 15 actos, más o menos, en conjunto, los dos candidatos y yo, los tres candidatos. Debe ser un récord, sin duda debe ser un récord. Y además, más importante que eso, creo que eso fue un reflejo de lo que estaba pasando en la base de nuestro Frente, que es la esencia de nuestro Frente. Militantes de todos los colores partidarios del Frente Amplio, de todos los sectores, o sin sectores, militando juntos, que son los que nos dan el ejemplo y que son el núcleo fundamental Frente Amplista. ¿Fue una campaña limpia? Porque en su momento denunció que había noticias falsas, que había acusaciones. ¿Fue limpia la campaña? En ese sentido fue compleja. Sí creo que hubo intervención de jerarcas del gobierno, creo que hubo la generación de fake news, pero también creo que nuestra gente, los uruguayos, las uruguayas, esas cosas las procesamos, las vamos entendiendo. Nuestro pueblo es inteligente, así que está una etapa superada. Hoy es día de elección, día de expectante alegría, porque lo que estamos viviendo es la esencia de la democracia, venir a votar, a ejercer con respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. ¿Y qué es lo que está en juego hoy? Hoy está en juego el destino de Montevideo, ¿verdad? Cada cual ha hecho su proceso profundo. Votar es una cosa íntima, es una cosa muy, muy personal. Yo creo que ya hemos expuesto de todos lados los proyectos que tenemos. Yo quiero ser muy cuidadosa con mis declaraciones hoy, porque no quiero hacer política partidaria. ¿Ha hablado con los otros candidatos en las últimas horas? No, no, no. En las últimas horas he hablado con poca gente, porque, bueno, por los nervios con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con los amigos que me han acompañado en esto, realmente, más bien he estado en calma y, bueno, acumulando energía.